No se ha abierto la caja, tiene cojones. Me hace daño a mí estando en el quinto coño y a la caja no le hace nada, tío. No, no sé entonces, tío. Es una putada esto, eh. Esto es una putada. No sé de dónde sacar la llave, no sé dónde sacar una puñetera carga de morral. Porque aquí no he encontrado ni una en todo el lado. Mira qué he buscado, pero no hay. Es que es la puñetera agenda de Hitler, tío. Es que no es que sea una tontería cualquiera. Obviamente no es importante la misión y matar a Hitler. Eso está claro. O sea, con matarlo a Hitler ya cumplimos con la misión. Pero, tío, es del último. Me gustaría hacerlo lo máximo posible. O sea, por lo menos completar todo lo que pueda. Y... Nada. Quiero hacerlo todo lo que todo el... Este tenía cosas, ¿no? Ah, no. Me da la decisión de que tenía algo. Yo le he pillado la llave a uno, pero obviamente no era la llave de aquí. De la llave de otro lado. A ver si aquí abajo encontramos algo. Una carga de morral. O sea, esas cosas son las que me joden mucho de este juego, tío. Ese tipo de cosas. O sea, ¿por qué te ponen algo para hacer y no te ponen los elementos para hacerlo? O sea, no... No lo entiendo. O sea, no digo que te lo pongan... Que te lo den en la salida, pero que te pongan en algún punto cerca una carga de morral. Y... Vamos a ver. No sé si habrá o no. Pero han visto que he rebuscado por todos lados y no he encontrado nada, ¿eh? TNT... Pero, claro, yo necesito una carga de morral, no TNT. Esto no me sirve. O sea, no... He encontrado dos cargas de morral en toda la partida. Y he necesitado dos cargas de morral para hacer las cosas. Que fueron las dos antiaéreos. Y el coso de Hitler también es importante. O sea, no entiendo por qué no te ponen unas cargas de morral en algún lado. No sé, me parece una pérdida de tiempo estar recorriendo todo esto una y otra vez. Venga. Adiós. Todo el balero. ¿Qué pasaba, eh? Ah, se comieron la mina, ¿verdad? Esto. La que pusimos ahí. Vale. Estupendo. Aquí otra carga de morral. Como les dije, me dijeron que podría esconder dinero. Vamos a ver si mi lujo está en. Ah, vale. Aquí tenemos llave. De aquí sí tenemos llave. Venga. Pero... Vale, la llave que habíamos encontrado era de aquí. Pero ¿y aquí encontraremos alguna carga de morral? ¿O no vamos a encontrar nada aquí? Vale, creo que aquí este... Este es el punto que decían que me habían dejado. Un cacé de supply. Munición de... Mejor grabar lo que necesito y me moverme antes de que cualquier patrola se tenga interés. No, venga. Dejad, nada. Granadas. Señuelo. Pero, tío, una carga de morral. Es lo que estoy buscando. No hay nada que usar. Venga, gracias, jolines. Mirá que ha costado, ¿eh? Que te la dieran, macho. Venga, sube, cal. No, por ahí no, ¿no? Ahí no, es muy complicado. Demasiado esfuerzo. Venga, vamos. Por la puerta. Venga, vamos a por el coso de Hitler. Este ni se enteró el otro, ¿no? Venga, vamos a por el otro. Vamos a intentar, lo que dije, hacerlo lo más limpio posible y vamos a intentar hacerlo todo lo que podamos. Vale. Bostella. ¿A quién estuvimos ya? ¿O no? Venga. Tenemos carga de morral, gente. Ya podemos ir a... No me he visto a alguien ahí. Acá podemos ir a por las cosas de Hitler. A ver si me acuerdo cómo salgan ahora. A ver si me acuerdo... Vale. Aquí están estos sitios. Vale, sí, entonces aquí está la puerta. Vale, sí. Vale, bien, bien, bien. A ver. Vale, de paso vamos a ver quién voló por los aires. Al final se las comieron las dos, ¿eh? Las dos minas que he puesto se las comieron. La de... La de aquí detrás y esta. Ah, un coche. Mira. Vale. Vamos a lo que vamos, ¿eh? Vale. Venga. Que quiero la... Que quiero la agenda de Hitler, coño. Venga. Aquí va a venir alguien, ¿eh? Ven, tenemos la agenda de Hitler. Ya. vamos a dejar de tontería ponemos una casa de estas no creo que funcione si funciona no nos vamos a enterar pero bueno, ahora si vamos a avanzar, ya tenemos lo que queríamos la agenda de Hitler vamos a seguir para adelante mira, mira, mira un camioncito parado aquí claro, este, claro como estos ahora paran porque no pueden avanzar entonces lo que vamos a hacer para que desarmemos una linda cola aquí vamos a poner otra por aquí que les parece, una por aquí un poquito más abajo por aquí si, aquí me gusta venga, avanzamos vale, ahí tenemos tenemos gente hay dos pavos, ¿no? aquí si, uno dos vale, y acá habrá algún sitio donde vale, esta ya es la casa de Hitler con vistas para morirse con vistas para morirse, literalmente venga hay alguien por ahí detrás, ¿eh? vale no veo ningún sitio donde yo me pueda ocultar aquí, estos me van a ver sobre todo ese que está ahí está viendo para acá ya sabía que me iba a me iba a carpetear vale, no me es que se dio vuelta el tío vale, ya no me ve, ya no me ve ya no me puedes ver, tío no, no, no no sea falso vale vale, podemos liarnos lo que pasa es que esto adentro debe ser un mundo de nazis entonces, plan B sería hacerlo lo más silencioso posible pero claro va a ser difícil porque no hay muchas coberturas y... a ver vale ya me vio aquel, ¿no? vale para variar el arma descargada vale vale acá me voy a hacer fuerte, ¿eh? de verdad ¿dónde está? vale vale, te veo, ¿eh? mierda ya, ese ruido, tío estás llamando estás llamando toda la peña, tú la cara de Natsitin este vale ¿alguien más? vale, despejado bien, 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 bien vamos a recaudar que estos no se han dicho que está de mucha muni, ¿eh? ay, no hay nada, este no tiene nada, tío ¿y este? ¿y este? ¿y este? venga tampoco tiene nada no hay nada no hay nada y el otro que estaba por aquí a ver vamos a mirar el mapa vamos a ver qué tenemos por aquí vale aquí te tiene una pista de bolos dijiste que se llena en el salón de té en el interior vale, o sea claro hay que ver dónde está claro, vale, vale, vale este es el sitio donde el Führer está ¿esto qué es? la agenda pero tío si la acaba de me está vacilando esto ¿no le ha pillado recién? espera, espera, espera sí, la caja fuerte acaba de estar ahí, tío me está vacilando esto a ver lo siento, ¿eh? pero yo sin la agenda a Hitler no me voy no sé si es que se ha bugueado esto y se ha quedado ahí como bueno, si lo has pillado pero no lo hemos borrado o ¿o qué? cuidado que aquí por ahí pusimos una granada una dinamira esta no hace que no la comamos nosotros que somos capaces vale, por acá había un pavo ahora que me acuerdo ¿no? ahí tened cuidado no sé si se habrá ido porque habrá visto todo el follón de hecho de aquí me voy no sé, vamos a mirarlo otra vez esto a mí me me extraña, ¿eh? nosotros hemos Dios estamos en es que no hay otra vamos a ver eh hola ay, qué lindo otro más, venga oh, me encanta cuando se comen las dinamitas que les dejo que no me hagan desperdiciar las municiones tío eh estoy un poquito ahora mismo mirad ya no lo pillo se habrá buggeado eso porque tíos no hay otro no hay otro sitio aquí, ¿eh? arriba obviamente no había caja fuerte aparte figura a ver figura en un almacén la gente aquí está guardada en la caja fuerte del almacén vale y la caja fuerte del almacén es la que ¿y este? tío tonto la caja fuerte del almacén tiene que ser esta otra no puede ser y la acabamos de romper la acabamos de reventar sacamos lo que había adentro un documento no, no lo pillo no lo entiendo vale vamos a avanzar yo creo que eso se ha buggeado porque eso yo está claro que eso lo hemos hecho vamos lo hemos hecho bien como tiene que ser vamos vale aquí está este que ha volado por los aires yo creo que es eso se está durmiendo vale se estaba durmiendo yo creo que vamos a haberle dejado ahí una de esas cazabobos ¿no? a este tonto polla venga adiós hay otro más que quiere morir bueno gente vamos a avanzar porque si no no avanzamos más yo estaba convencido de que esa es la caja fuerte y sigo convencido de que esa es pero no lo sé ahora mismo me ha dejado un poquito que no entiendo ¿sabes? porque no no sé se supone que esa es la caja fuerte otra caja fuerte no hay venga a ver ¿dónde podrá estar el Führer? a ver ¿estará aquí tomando mate? no, mate no ¿eh? te faltaba el Führer tomar mate ¿te imaginas? te llame con la bombilla en la mano al tío es difícil me encontrar en esa grasa no puedo gastar solamente una balita con esta de esta arma así en silencio me parece la pota el cacho de carne volando ahí macho que bárbaro vale por allí hay alguien que no veo pero está claro que por allí hay alguien es malo está aquí al lado casi vale vale lo veo lo veo lo veo ahí es que está no se ve ¿podremos meter también un tirito así en toda la cabeza? sí qué lindo como me gusta no gastar balas una balita y ya está no tengo que estar ahí gastando cargadores enteros para matar a un tío me encanta eso me encanta y encima esta es más silenciosa que el sniper así que nada redonda la jugada vale a ver ¿estará aquí el Führer? si está aquí le meto un corchazo a tomar por culo vale hay un pavo lo acabo de ver ¿esta caja tiene algo? o no estas cajas no tienen nada ¿no? ¿dónde cae aquí? ya donde sirve subsónica a ver por calidad militar a ver tenemos 25 subsónicas pero ¿por qué no puedo llevar de la otra tío? vale y la otra arma vamos a recargar también a ver ¿podremos pillar un poquito más de muni de esta? los tíos estos tenían algo ¿dónde está? ¿dónde mate al otro? aquí vale no vale vamos a continuar vale mira aquí tenemos otro pavillo que va a ser el próximo por allí hay otro ¿no? bueno otro no otros no 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 vale tan lejos todavía para escucharme vamos a marcarlo al boludo este que si no lo perdemos de vista vale aquí no tengo más sitios donde esconderme salgo enfrente no cruzarme vale allí hay más peña allí veo más gente eh mierda vale vale ¿este por qué no me lo marca? que no me lo marca este vale este vuelve este vuelve para aquí vamos a hacerle un un chifrido de eso guapo cuando venga ¿no? vale yo you are dead my friend venga, tú también, ven para aquí, ven escuchar a este, si lo llamo ¿aló? si, de esta te vas a enterar, de esta te vas a enterar tú esta dice, de esta tú venga, siguiente, ¿dónde están? ahí hay uno, ahí hay otro y el otro no lo vale vale, vamos a acercarnos un poquito ahora, vamos a aprovechar las libustrinas estas para movernos a este otro punto hay que ver el tío lo más educado que ha sido esta me dijo, esta, esta te has llevado tú que no sé si está viendo para acá, mirando para allá vale, está adentro hablando con uno, ¿no? ¿tú también quieres esta? vale vale a ver por dónde entramos aquí vale 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 ¿te has visto el sol? ¿te has visto el sol? el mirar sobre el sur? ¡espectacular! 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 este viene para acá vale 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 No importa, ahora recaudamos a Oscar, tú tranquilo Nos hemos cargado a todo Cristo que hay aquí dentro, vamos Esto va a venir muy útil Nada, nada Nada Ahora tengo tan pocas balas, tío Ya, ya sé que me queda poca munición, pero es que, ¿qué querés que haga? No Ya Ya, o a lo mejor podemos, claro, no tenemos veneno A lo mejor podemos pegarle un tiro, ¿no? Carl, ¿tú qué dices? Yo qué sé, yo opto por la opción de tirarle, pegarle el tiro, no más que Más que otra cosa, mira, ¿qué hay aquí a ver? Vale, objetos ocultos Vale Pues nada, ¿no? No hay muni Una putada, tíos Aquí volvemos otra vez al mismo punto Y arriba Vale Nada, aquí no está Hitler Y esta gente no tiene munición, tío Es una putada, ¿eh? Nos hemos quedado casi sin muni Y no hay Aquí no hay Así que, a ver aquí ¿Qué hay? No hay munición ¿Para qué están estos sitios así tan random donde no hay nada, tío? No entiendo ¿Esto qué es? Bueno, señor, mirá, pero no me sirve para nada, puto señor ¿Para qué lo quiero? Eh, nada, aquí no está Hitler Y tampoco hay munición Así que, nada Siguiente punto No nos queda otra, tenemos que ir al siguiente punto Porque aquí no Aquí no está Hitler no está A ver si había Quedaba algo aquí A lo mejor quedaba algo aquí dentro, ¿eh? De munición, ¿eh? No, TNT Botiquín No, Susónica No, aquí no hay nada Joder, macho Una putada, ¿eh? Es la puerta Venga, siguiente punto A ver dónde puede estar el Nazi este Nosotros aquí Tuvimos aquí Exterior del salón de T Eh, ¿estuvimos ahí? No ¿Dónde estaba eso? Eso está ¿A dónde? Bueno, sí estuvimos, ¿no? O es por aquí detrás, ¿sabes? Ups Venga Lo siento, tío Te me apareciste de golpe Y no me quedé otra que matarte Igual te iba a matar, ¿eh? Eso sí No te confundas A ver Munición no hay Por aquí hay un pavo El truco está en un pavo En línea con el favorito de Hitler Puedo ver posibilidades aquí Ya, pero Hitler no está Así que no No tiene sentido Vale Eh Vale Sigamos avanzando Busquemos otro punto Aquí Aquí no está Eh Ya tendremos que meternos dentro De la casa, ¿no? Vale Tendremos que ir Vale Tenemos que ir para la casa Ya directamente A ver No No sé dónde está Este cabrón Así Seis balas Siete Vale Vayamos por ahí No sé si volver Y lutear a esos Que estaban ahí En el camino Que esos tenían De estas armas A lo mejor Porque ahora mismo Lo único que tengo Medianamente Decente Es esto Porque no Bueno Medianamente decente Quiero decir Que no tengo balas Para la metralleta Así que Si se me Si se me lía Eh No tengo forma De De defenderme Prácticamente Joder Que de peña Macho Miramos por aquí 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 Y el otro Se salió Para afuera ¿No? Vale Esta es la entrada Así que Sitio No tenemos Ningún puto sitio De donde Escondernos Macho Aquí No hay No hay hierba alta No hay nada Ni me has visto Así que No sea ridículo Va toda la vuelta Nada Mira 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 como viene El hijo de mil puta Mira No hay ¡Vámonos! Pero, tíos, eh... ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ah, vale! ¡Vámonos! Ah, vale, quedé inconsciente, porque le... ¿Qué fue el momento para ti, nene? Quedarte inconsciente, ¿no? ¿Ahí, en ese momento? Vale. Ahora voy a por ti, tranquilo. A terminar de dejarte inconsciente. vale, municiones estos tienen munición de metalleta, al fin al fin, macho, venga este es el que está inconsciente venga, por si acaso venga me estás contando son dos botas esas, ¿sí? ¿cuál es el que está inconsciente? ¿este? o este, vale ese era, ¿no? no, es otro, ¿eh? ¿quién es el que está inconsciente, tíos? este no puede ser, ¿eh? que no sé cuál está inconsciente, ¿eh? no, estos son los primeros que maté, aparte no, no pueden ser estos no, no pueden ser vale tío, yo no quiero dejar vivo al que está ahí, porque ese se va a despertar y me la va a liar y no quiero dejarlo vivo, no me interesa dejar Nazis vivos de aquí pero no sé dónde cojones está es que me marca no me jodas tío ese era un tío que estaba inconsciente de verdad mira, mira, mira los estos cabronazis allí uy, qué lindos estos de aquí, matalos desde aquí toman toda la cabeza ¿en serio? yo con más suerte del mundo ese vamos a poner estas o sea, este es el que estaba inconsciente ya han visto, boca abajo el tío ahí, metido, enterrado en el en el fango era el que estaba dormido venga, todo muy normal vale vale Hitler, voy a por ti, eh que lo sepas vale vale no está porque no se enteran de nada, sabe de esto están aquí matando a todos sus colegas y los tíos no se enteran de nada venga eso sí, me gustaría darle casa de cerca, eh de cerca, eh o sea, quiero decir matarlo yo con la mano yo estaría guapo darle ahí cortarle el cuello hacerle una cosa de esas en vez de una rata explosiva una rata explosiva vale creo que puedo hacer un pinchito aquí de los guapos aquí eh venga continúe la bala venga sí señor precioso tiro de manera no ve la gran suma no ve ¿Quién se riega así? Ah, vale, vale, lo veo, te veo, te veo, eh. Te crees que son muy listos, pero no. No, dale, tío. Dale. ¡Qué soquete! Mira, a la que te voy a hacer la 13-14, hijo de puta. Te voy por detrás. ¿Qué hago con esta mierda? Vale. Una arma menos. Bueno, una sirena menos, en realidad. A ver, aquí detrás no creo que esté porque no veo ningún... Vale, no. Aquí no se puede entrar. Por aquí no se puede entrar. Por aquí sí, ¿no? A ver. Estas enredaderas sí se pueden subir, macho. A ver, cal. Venga. Qué ver, macho. Vale. Vale, aquí no puedo hacer nada, eh. Tengo que ir sí o sí, eh. Por allí. Me obligan a ir por donde el juego quiere. No puedo ir por donde yo quiera. Y aquí yo no... Yo puedo subir a ver por las tuberías, ¿no? ¿Verdad? No. No, no puedo. No puedo hacer nada. Vale, loco, ¿en serio? ¿En serio? ¿En serio? Es ridículo, eh. Esto no estaba antes aquí. Venga, y ahora me sale un arma... Súper ruidosa, venga. Todo lo bonito que estaba teniendo el juego, que estábamos haciéndolo bien. Me lo acaba de joder. La mala experiencia que he tenido ahora con esto. ¡Luz! 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 Creo que está aquí dentro el Fioran, ¿no? Yo tengo ganas de darle una casa de las guapas, ¿eh? De estas de... Darle un cuchillazo... Verlieren... Verlieren... Die Kontrolle... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Sí, lo que tú digas! Resómate ¡Suscríbete! 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 ¡Venga! ¡Adolf! ¿Dónde te escondes? ¿Dónde está el puñetero Adolf, coño? Vale, está por allí, venga. Vamos a por si acaso se queda más peña. Necesitamos Muni. Esto va a venir muy útil. Esto no tiene nada. Esto no tiene nada. Vale, esto no tiene algo. Vamos a intentar agarrarlo desprevenido. Ahí está, ahí está, ahí está. Míralo, míralo, míralo. ¡Adolf! Precioso. ¡Precioso! ¡Ay qué bonito! Pero aparte, para que vean de que no somos unos traicioneros, le avisamos. Antes que nada, le hemos avisado que estábamos aquí. A ver que no somos unos tíos traicioneros, venga. A la mierda al Führer, vale. Pues nada, gente, lo hemos hecho, lo hemos logrado, hemos matado al Führer y ahora, nada, sale quitando de aquí, ¿no? ¿Qué tenemos? ¿Dónde tenemos que ir ahora? Aquí, ¿no? Venga, vamos a escapar, si nos permiten. Ah, pero Carl, venga, dale, tío, en serio, dale. Eh, Carl, la remadre que te reparió, joder, de verdad, en serio. Gracias, tío. Venga, vamos a recaudar por si en el camino nos encontramos con Peña. Vamos a ponernos un botiquín. Un botiquín, lo llenamos. Pero, a ver, tío, me está vacilando el juego, ¿o qué? Me está vacilando el juego, ¿no? Eh, a ver. Tío, es coña esto, ¿no? Gracias, joder. Eso es todo. Yo no creo que vamos a necesitar más nada, pero por si al acaso ahora en el momento en que nos vamos, eh, nos encontramos con mucha Peña, eh, tener munición como menos para defendernos, ¿no? Bueno, no hemos juntado demasiada, pero bueno, da igual. A ver si me das un par de más de nudes, nada. Venga, nos fuimos. No me van a decir que la muerte nos fue preciosa. Esa de que nos pusimos detrás, le chiflamos como para que vea que no somos unas ratas traicioneras, que lo matamos de frente. Información actualizada. Los aviones de reconocimiento indican que este es un buen punto de infiltración para la misión. Ya, vamos. ¿Qué? ¿Han? Eh, ¿hola? Ah, vale. esta es la diferencia de haberlo hecho tranquilo haberlo hecho tranquilo y en sigilo a hacerlo como por lo general lo suelo hacer yo a saco, corriendo, a tirando tiro a lo tonto termino muriendo dos o tres veces en algunos casos bueno he salido indemne pero por lo general muero varias veces 109 bajas vale y en este caso no hemos muerto ni una vez ha sido vale, limpísimo vamos limpísimo, estuvimos a punto en un momento recién ahí a lo último pero bueno porque me lié un poquito me había cabreado un poco por el hecho este de que bueno se había puesto tonto el juego y nada eso venga vamos a poner los últimos dos puntos que tenemos aquí y ya está tenemos todo tenemos todo al 100 fijaros que no me sirve de nada porque ya hemos terminado y hasta aquí no porque hemos terminado ya bueno el sniper tenemos todas las misiones hechas cabos sueltos, reinas y escombros, armas secretas liberación, festum gersney fábrica de guerra academia de espías y la primera residencia ocupada no la primera muralla atlántica pues lo hemos hecho todo gente hemos terminado aquí ahora si ya no hay más DLC no se si vendrá algún DLC en un futuro si viene algún otro DLC pues bueno intentaremos hacerlo también pero bueno de momento hasta aquí la verdad que creo que ha sido el que más he disfrutado de todos más que nada por el hecho de jugarlo en la forma en que lo jugué yo por lo general ya han visto muchas veces lo juego corriendo lo hago todo demasiado a saco porque bueno como es un gameplay para subir tampoco quiero aburrirlo demasiado y demás pero bueno este me propuse y dije este vamos a cazar a Hitler vamos a hacerlo bien vamos a tratar de eliminar todo lo que se nos ponga en el camino y hacer un gameplay limpio y bonito si queda muy pesado pues lo siento pero es que lo quería hacer de esta manera espero que ustedes lo hayan disfrutado yo lo he disfrutado un huevo salvo el momento del bug que lo voy a cortar pero voy a mostrar lo que ha pasado para que ustedes lo puedan ver pero a ver pero que pasa no puedo salir de aquí tíos no puedo salir de aquí no puedo salir de aquí estoy bugueado aquí no puedo salir de aquí esto es la hostia macho no puedo salir eh salvo el momento del bug que ahí me rompió por completo la experiencia porque hasta ese momento venía todo de puta madre venía todo muy bien de ahí me destrozó vamos pero bueno salvo eso ha sido increíble yo lo he disfrutado un huevo digamos la muerte de Adolf nada pueden negar de que no ha sido preciosa ha sido muy bonita ha sido no ha sido traicionera ha sido de cara a cara le he chifrado decirle estoy aquí en cuanto se dio vuelta boom toma por saco Hitler pues nada y hasta aquí entonces gente espero que lo hayan disfrutado yo le he disfrutado un huevo recordad dejar un like comentarios bueno sugerencias para el canal siempre serán bienvenidas por supuesto suscribiros al canal y nada nos vemos en el próximo gameplay chicos gracias por estar de verdad los que han llegado hasta este momento gracias de verdad y nos vemos en la próxima chicos gracias y chau ¡Gracias!